En los últimos momentos donde Rubius se enfrentó a Allstein, nos dio una clara demostración de sus alcances y capacidades mágicas cuando este decide remover su limitador. Podemos ver que la primera habilidad que lanza, aun cuando sus pulmones están rotos, es una simple bala de roca, pero esta se encontraba a un nivel completamente diferente. Dice Eris a partir de su perspectiva que nunca antes había visto un hechizo tan letal y tenebroso. La potencia destructora y la velocidad con la que fue arrojada era algo de lo cual debería haber sido motivo de respeto, quizás una magia que se encuentra por encima del nivel imperial. Rubius, al momento de escoger entre su amplio arsenal de hechizos para utilizar en contra de Allstein, escogió al más básico y sencillo de la rama de la tierra. Cuando lo hizo, la verdad no tenía ni la más mínima idea de por qué, conocía hechizos más poderosos y más peligrosos, pero aun así sentía de que era el indicado. Quizás era cuestión de costumbre o cuestión de simplemente sentirse cómodo con ella. Y lo más curioso es que él ni siquiera se había percatado de la gran potencia y cantidad mágica que estaba inyectándole a su magia. Es más, desde el punto de vista del protagonista, cuando conjuró esa bala de roca, realmente la sintió débil, superficial, como si no hubiera tenido suficiente potencia. Por otro lado, el último hechizo que estuvo dispuesta a conjurar y que rompió el espejo del dragón de Allstein, era una magia de tipo nuclear. Como estaba en un estado agónico, la verdad no estaba considerando las consecuencias del hechizo que estaba a punto de arrojar. En su mente solo se visualizaba una explosión de un gran tamaño, casi al nivel de un desastre natural. Por último, esta no ha sido la primera vez que Rodius ha sido comparado en aspectos de poder mágico con la plaz. El dios demonio que no pudo ser asesinado y tuvo que ser encerrado. En una oportunidad anterior, justo en el momento en el que nuestro prota había adquirido su ojo de la previsión, Kishiri Kishirima le advirtió que la cantidad de poder que se encontraba en su cuerpo aún inmaduro era la misma que la de aquel sujeto. Y poseyendo la misma fortaleza que uno de los siete campeones originarios, es el motivo por el que Rodius fue capaz de lastimar o causarle si sea una leve herida en la piel del hombre más poderoso de todo el universo de Mushoku Tensei. Porque al menos en ese aspecto, en los términos de poder mágico, ambos se encuentran en el mismo nivel o por lo menos en la misma dimensión, la misma categoría. Señores, por favor sean bienvenidos a este video tan esperado que yo también lo estaba queriendo hacer. La comparación entre el anime y la novela del capítulo número 20 de Mushoku Tensei, el día al que Rodius lo convierten en una donna. Hay datos muy interesantes que el anime no pudo alcanzar a explicar provenientes de su novela, pero te garantizo que son tan asombrosos que estoy seguro que te van a encantar. Así que, si te interesa por favor, acomódate. Deja tu celular en un lugar seguro mientras se carga, porque vamos a empezar este video con... Preparan los tambores. Número 1 La ruta del Valle del Dragón es peligrosa, peligrosa como el putas, ¿oyeron? Todos los dragones rojos que surcan el cielo tienen, como mínimo, una calificación S en peligro. Puede que no hubieran problemas para enfrentarse a uno solo de forma individual, pero cuando vienen en manada, ni siquiera los 7 campeones se atreverían a atravesar el valle por el punto más peligroso, es decir, la cúspide del archidragón. Solamente sería una travesía como para el dios dragón o el dios de las técnicas, pero del resto, según dice Richard, a pesar de que tengan poderes y habilidades asombrosas, tendrían que dar media vuelta a mitad de camino. El motivo es muy sencillo. Aunque pudieran enfrentar a una manada de dragones y avanzar constantemente, estarían todo el tiempo en un estado perpetuo de combate ante estas bestias, y al cabo de uno, dos, tres, cuatro, una semana, un mes de combates ininterrumpidos mientras caminan, eventualmente se quedarían sin fuerza y dirían, bueno, lo intentamos, ya me quedé sin poder, entonces tengo que darme de vuelta si quiero sobrevivir. Esa era la perspectiva de Richard con respecto hacia este lugar. Por cierto, he de aclarar que el tiempo que nuestros héroes viajaron a través de esta ruta hacia el continente de Asura fue exactamente de cuatro meses. Número 2. A pesar de la peligrosidad de esta ruta, habían bastantes caminos seguros, y el motivo es por la morfología de los dragones. Aparentemente ellos podrían ser muy poderosos y fieros, pero debido a su constitución no eran capaces de elevarse en vuelo si se encontraban en una llanura o en tierra. La única forma para que ellos pudieran surcar los cielos era saltar a través de un barranco. Solo teniendo la ayuda de un abismo y la suspensión, podían agitar sus alas para empezar a planear y surcar los cielos. A veces unos dragones cometían unos cuantos errores y eran conducidos a la tierra. En ese lugar era imposible que volvieran a surcar un vuelo o volver a despegar. Entonces los gremios de aventureros los categorizaban como dragones errantes. Su peligrosidad era de nivel A, bajaba un estrato, pero aún así no les quitaba el hecho de que eran un duro desafío para aquellos aventureros contratados para reducirlo o destruirlo. Incluso muchos espadachines avanzados que hacían grupos de 6 o 7 tenían un 40% de posibilidades de morir al intentar enfrentarlos. Ahora bien, ¿todo esto qué tiene que ver con el hecho de que existen rutas seguras en el camino del dragón? Pues como los dragones no quieren acercarse a la tierra, prefieren permanecer en lo alto de las montañas o cerca a los riscos y precipicios. Por eso suelen evitar las aldeas que se encuentran en lo más cercano a la tierra. Aunque bueno, esto no los dice Richard. Los dragones son muy territoriales y sin importar, sin excusa alguna y sin faltar, cada vez de que una especie, animal o lo que sea, entra en sus territorios, estos irán a echarlo, cazarlo, descuartizarlo o devorarlo. Número 3 Sobre los dragones rojos Eris había escuchado de su existencia por manos de Ghilene. Ella le contaba anécdotas de cuando se había convertido en la santa de la espada. En ese momento de la vía, habían reunido un grupo de espadachines especializados en el arte del filo de la espada, uno enfocado plenamente en el ataque. Todos eran de rango avanzado, es decir, un rango por debajo del santo. El grupo, compuesto por cinco miembros, fueron a enfrentar a un dragón rojo errante, que desafortunadamente había alcanzado la tierra y no tenía la esperanza de volver a volar. La batalla fue cruenta y sangrienta, y del grupo de cinco, solo sobrevivieron tres. Los otros dos fueron devorados en el intento. Número 4 En el momento en el que Richard reconoce a Eris como una guerrera, era su cumpleaños número 15, y finalmente, desde el punto de vista del guerrero, ella había dejado de ser una niña tanto en madurez como en edad. Por cierto, no está confirmado, pero sospechamos que Eris, al momento de cumplir los 15 años y recibir el reconocimiento de Richard, habría alcanzado el mismo nivel de fuerza que una espadachín en el arte del filo de la espada de nivel santo. Bajo la tutoría de Ghilene, y antes de ser arrastrada y enviada lejos por el desastre mágico, poseía un nivel avanzado, pero gracias al constante entrenamiento que tuvo junto al Suprat, alcanzó a desarrollar un nivel más en fuerza, lo suficiente como para que Richard tenga que tomarse en serio estos combates, o podría morir en el intento. Número 5 Esto es sobre el entrenamiento de Eris. Al principio, Richard o incluso Ghilene, le solían decir con palabras cuáles eran los defectos en su arte de combate, cuáles eran los errores que ella solía cometer y cómo podría corregirlos, pero con el tiempo dejaron de darle consejos y hacían que ella misma se corrigiera analizando sus movimientos, revisando el de sus maestros y tratando de robárselos, de copiárselos. No fue fácil, pero con el tiempo empezó a adquirir esta habilidad y Richard a medida que combatía con ella simplemente le decía la palabra ¿Lo entiendes? Y ahí Eris comprendía exactamente qué errores había cometido al momento de combatirlo y también cómo podía mejorarlo y qué habilidades podía tomar prestadas para contraatacar las estrategias de su oponente. Sin duda alguna, una verdadera diosa de la guerra. Por cierto, los guerreros son soldados que no se encuentran especializados en ninguna de las artes de la espada, pero aún así saben manejar cualquier tipo de arma, ya sean arcos, lanzas, bayonetas, armas, no importa, dominan en su totalidad todos los tipos de herramientas que pueden ser utilizadas en el combate. Diciendo esto, Richard no es un espadachín, él es un guerrero, porque incluso estos pueden desenvolverse sin ningún problema en cualquier campo, o incluso con sus propios puños. Número 6. ¿Quién decide qué rango tienes en maestría de tu espada? No es que exista una organización que clasifique a los guerreros y les otorgue los títulos diciendo, mira, te otorgo el título de santo de la espada, el título del rey de la espada, el título del imperial de la espada. No. De hecho, las personas que obtienen estos títulos los ganan de alguien que se encuentra en un grado superior, es decir, son reconocidos solamente por guerreros más fuertes que ellos. En el caso de Richard, reconoció la habilidad de Eris, entonces ella, a partir de ese momento, podría hacerse llamar a sí misma como un guerrero. Vuelvo y digo, no existe ninguna academia oficial en donde ofrezcan o otorguen el título de guerrero, pero la forma de obtenerlo es ganándose el reconocimiento de otro que ostenta el mismo rango. Número 7. La aparición del dios dragón fue ligeramente diferente en la novela, pues aunque el anime tenía que darle un toque duro, fuerte e intimidante, en la novela, cuando apareció, fue un poco más cálido y amigable, aunque Richard y Eris tenían bastante miedo de la presencia que se encontraba delante de estos, Alstain saludó a Richard como si fuera un viejo conocido y con bastante amabilidad, aunque bueno, no recibió el mismo trato por parte del Suprat. De hecho, Alstain le dijo que estaba impresionado por encontrarlo rapado, a punto que, si él no le hubiera hablado, no lo hubiera reconocido. Número 8. Cuando Rudeus vio la espalda de Nanahoshi, a pesar de que ella tenía una máscara, no pudo evitar sentir ese sentimiento de nostalgia, como si la conociera de alguna parte o de algún lugar. Evidentemente, ese cabello negro era de algún japonés. Como siempre, en todos los isekai, casi todos los personajes de este mundo tienen cabellos de diferentes colores, azul, morado, verde, púrpura, amarillo, pero encontrar el cabello negro se hace bastante extraño, raro y único, una característica especial y única de los visitantes de otro mundo. Esto fue algo que le llamó bastante la atención a nuestro querido Prota, y fue por eso que incluso se detuvo un momento para hacerle una pregunta casual a Olsen. Disculpe, ¿ustedes sabían algo acerca del desastre mágico? Número 9. Sobre la expresión de terror que tuvieron Eris y Richard cuando vieron a Rudeus preguntarle algo a el dios dragón. Verán, desde el punto de vista de Eris, ella, cuando presenció a esta entidad, no podía mover ni un solo cabello por el terror absoluto que estaba sintiendo en su cuerpo. Lo mismo ocurría con Richard. Por eso, no podían creer que su compañero, con tanta tranquilidad y naturalidad, se dirigiera hacia esta aberración, sin siquiera mostrar signos de miedo o siquiera perturbación. Para Eris, lo único que generó esta acción fue un profundo respeto a Rudeus, haciendo que siguiera considerarlo como alguien inalcanzable, como un hombre de valor. Número 10. ¿Por qué Rudeus contestó tan alegremente la pregunta de que si conocía a el dios humano? Pues desde el momento en el que reencarnó a este mundo, nunca había recibido razón o explicación sobre quién era este ser. De vez en cuando le preguntaba a su padre o a los conocidos en sus viajes si tenía información acerca del dios humano, pero todos le decían quién es ese, no tengo ni la más mínima idea. Entonces, finalmente, escuchar este nombre de parte de un tercero lo alegró bastante. Quizás por fin podría descubrir quién es ese bastardo que aparece en sus sueños y es por eso que respondió de una forma afirmativa tan enérgicamente, pero desafortunadamente no contaba de que lo iban a convertir en Duna por hacer eso. Número 11 Y aquí empezamos con los datos chingones. Richard es fuerte, de hecho, desde el punto de vista de Rudeus era incluso más fuerte que Ghilene. Su maestra en la espada tendría un nivel de rey y espada, pero Richard sentía que se encontraba con una fuerza incluso más allá de eso, superior, quizás con el poder imperial, pero aún así no fue capaz de hacerle ni un solo rasguño o lastimar a Ulsted. Y sobre todo, las habilidades que el dios dragón estaba empleando en la batalla contra el Suprat le parecían muy conocidas. Estas pertenecían a la escuela de la espada Cauce Celestial o Dios Agua, un estilo de combate altamente defensivo enfocado en desviar ataques y generar contragolpes. La habilidad que estaba presentando solamente con sus manos era simplemente magnífica, espectacular, desviaba todos los ataques de Richard con el menor esfuerzo y sobre todo, ninguna de estas era llamativa o innecesaria, de hecho, eran las técnicas más básicas, las de los fundamentos, la de principiantes, pero estaban siendo ejecutadas de tal manera que incluso eran capaces de desviar un poder de ataque de categoría imperial sin mucho esfuerzo. quien más sacó provecho de este combate fue Eris, pues aunque haya durado solamente 10 segundos, fue capaz de analizar todas las habilidades que estaba precisando del dios dragón. Vuelvo y digo, en la curiosidad anterior, ella lo que hacía era analizar los movimientos de su maestro y después robarle las técnicas. Había utilizado esta misma habilidad en el combate, apreció cada uno de los movimientos de Olsteid y los grabó a fuego y sangre en su memoria, para que así algún día fuera capaz de copiarlos y quizás alcanzar su misma pericia de combate. Número 12 La intervención de Eris en este combate fue ligeramente diferente en la novela, pues en el anime podemos ver de que Richard fue derrotado, Olsteid se pone delante de Rudeus y Eris salta para intentar salvarlo, pero en la novela realmente Eris hace un ataque coordinado con Richard. Una vez el Supra fue derrotado, Olsteid mostró una leve apertura y ella saltó desde su punto ciego arrojando su ataque más poderoso que disponía de en ese momento, corte mudo, similar al que había utilizado Gilene para explotarle la cabeza a los soldados que en aquella oportunidad habían secuestrado a Rudeus y Eris, ella trataba de simular una versión inferior del mismo ataque. Desafortunadamente, Olsteid le bastó simplemente utilizar su mano para detener el ataque en seco y felicitarla. Para realizar tal proeza debió haber seguido con sus ojos e instinto de guerra el combate que se estaba desarrollando delante de la misma y también entender cuál era el mejor momento para hacer su jugada. Sin duda alguna había hecho un gran mérito pero su poder aún no estaba a un nivel para hacerle frente. Número 13 ¿Por qué Rudeus no se movió ni una pulgada cuando se encontraba delante de Olsteid? Su ojo de la previsión hacía que pudiera apreciar un futuro desesperador sin importar la acción que tomara. Si corría hacia atrás un agujero en su pecho si corría hacia adelante su cabeza explotaba si se iba del lado de repente perdía sus extremidades sin importar qué tipo de acción tomara iba a ser una muerte segura pero por quedarse quieto le fue bien lo que hizo Olste fue destruir los pulmones de Rudeus al destruirle estos le sellaba la capacidad de conjurar y si no podía conjurar no podía utilizar magia o por lo menos esto es lo que pasa con el 99% de los magos en este mundo curiosamente cuando Rudeus lanzó el primer ataque Olste se quedó pensando por qué decidió atacarme en lugar de utilizar su magia sin canto para poder sanar sus pulmones y ya sabemos la respuesta realmente Rudeus no puede utilizar magia de curación sin decir una pronunciación de hechizos principalmente porque no entiende el fundamento detrás de la misma número 14 utilizar dos magias simultáneamente es algo brutal lo que Olste estaba utilizando sobre Rudeus era distrupción mágica lo que hacía era el mismo efecto de la barrera con la que Pax había encerrado a Rudeus unos cuantos capítulos antes se encargaba de disipar el poder mágico del ambiente para que así este no pudiera manifestarse en el mundo ni alterarlo pero como es su funcionamiento aparentemente la barrera de disrupción lo que hace es enviar mana puro sobre las fuentes mágicas sobre los circuíticos y hace de que estos no puedan tomar forma es como si trataras de esculpir una pieza pero te das cuenta de que hay mucha arena en el barro lo cual no permite poder amasar ni crear estructuras sólidas es lo mismo pero con lo que no contaba Olstein es que Rudeus pudiera utilizar también magia simultánea de otro atributo en su otra mano una habilidad bastante incomendable y reconocible y por cierto vimos que después de que Rudeus tomó su distancia Olste invocó el espejo del dragón para poder tanquear su ataque o su próximo golpe pero de hecho él invocó ese espejo en respuesta a la sensación mágica que se estaba abrumando en esa bola de fuego que estaba a punto de disparar por eso no escribió al futuro sino que realmente percibió el peligro que venía de ese ataque número 15 al ver a Eris arrastrándose hacia el cuerpo de Rudeus que estaba a punto de morir Olstein sintió un poco de lástima es más incluso se disculpó con ella le dijo que no sabía que esta persona que estaba a punto de morir era alguien tan especial para ella así que lo lamentaba después se dio media vuelta y empezó a marcharse y bueno ya sabemos que fue Nana Hoshi la chica de cabello negro oculta con una máscara que le salvó la vida a Rudeus pues ella le comentó de que había algo como que no cuadraba como que la situación era muy extraña no creía que Rudeus fuera uno de los apóstoles de Dios entonces tratando de albergarlo en la posibilidad al futuro le plantea la solución de salvarlo y bueno al final el trenó aceptándola número 16 ¿por qué Rudeus abrazó a Eris después de saber que estaba vivo? pues bueno ya sabemos que tenía bastantes asuntos pendientes antes de morir pero principalmente lo que lo había motivado fue su pequeño Tilly Lin su pequeño muchacho Excalibur el mismo lo reconoció aparentemente al estar tan cerca del borde de la muerte como que sus instintos le decían necesitas generar descendencia necesitas reproducirte y es por eso que no fue capaz de contener las ganas de abrazar a Eris incluso hay un momento en donde Rudeus describe el ligero aroma que provenía de su cuerpo uno amargo pero dulce la verdad por este acto estaba preparado para recibir un golpe que le daría no sé un trauma una contusión en la cabeza pero no una caricia que recibió justo antes de que Eris se pusiera a llorar y eso sería todo por ahora mis queridos héroes villanos suscriptores y casuals si te gustó el vídeo dale like me gusta y comparte recuerda que este es tu amigo y buen vecino el viejo migue sin nada más que agregar pues te deseo feliz noche mi hermano adiós chau